Oye, tú tienes una camisa de Puck, ¿verdad? Igualito, mírelo. Yo ya grabé ayer con él. Puckcito. ¿Por qué lo coge con un respeto, pero nivel de Dios? ¿Cómo te mira? ¿Y cómo nos mira bien? Puckcito. Puckcito. Mira, mire. Viene específicamente a quererme morder. Pero mira, tío. Oye, Puckcito no viene a morder. ¿Cómo es lo nomás que es el nombre? Mira. ¿Es que estás bien? Míralo. Mira, mira. Es juego. Ah, es juego casi. Ya, pues. Mira cómo te juega, ¿ah? Yo pensé que él no se iba a recuperar. Trajo las patas totalmente en estado de descomposición sus patitas. Estaban... babosas. Llenas de... Aceitosas. Llenas de... De grietas. De secre... De secreción... Secreción roja, por no decir sarna. Entonces, vino lleno de sarna, no separaba, no comía. Y que... Pero es como las tortugas. Tú lo coges así, él ya no puede... O sea, no tienen cuello. No tienen cuello, no pueden mirar para atrás. Míralo. Míralo. Oye, es que no tienen cuello. Es así como... Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Venga, venga. Schnauzer. Schnauzer, ven. Él quiere jugar con el Puck. Vuelo, vélo a Killer. Puck. Míralo, míralo. Míralo a Killer. Al yo no hacerle caso a él, mira lo que va a hacer, míralo. ¿Ya? Me parás bola y se me voy. Me voy acá donde dicen el camarón. Él después de su accidente le quedaron sus patitas pegadas. ¿Ya? Bueno, hay muchos rescates que vamos a hacer durante esta semana. Esperamos poder completarlos. La idea es que estos rescates se recuperen. Pronto les voy a mostrar la recuperación de otros rescates. Hace mucho calor, me duele mucho la cabeza. Y... Vamos a hacer algo. Comparte este video en 10 grupos de Facebook. ¿En 10 grupos de Facebook? Compártelo en 10 grupos de Facebook. Mira a cuántos grupos de Facebook estás unido. Unido y compártelo. Ahí lo compartes. De esa manera ayudas a que esta familia siga creciendo cada vez más. Chao. Bye-bye. ¿Se o se sigue creciendo cada vez más? No, 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 nunca haosc khoảng. No, 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 no.